Bomberos voluntarios de Barranca Bermeja, la noche anterior, pasada las 10 de la noche, nos informa la comunidad del barrio Galán que en el edificio donde funciona Cajazán está saliendo humo. Inmediatamente activamos nuestro protocolo y llegamos al sitio con una máquina y el personal. Se encuentran las oficinas completamente cerradas, se hace contacto con Policía Nacional, con la empresa de vigilancia, y al sitio llega parte administrativa, el cual nos permite el ingreso, se hace el barrido por todas las instalaciones, no se encuentra en ningún tipo de riesgo. Lo que la comunidad nos había informado, la alerta era que habían hecho un procedimiento con un termonebulizador y este humo que queda con este aparato fue el que alertó a la comunidad, del cual dio aviso oportunamente a nuestra institución. Es así como hacemos una recomendación a todas las personas que vayan a utilizar este tipo de aparato para desinfectar oficinas, hogares, termonebulizadores, el cual genera humo, es dar aviso oportunamente al cuerpo de bomberos para nosotros estar atentos y no generar un pánico ante la salida de este humo en cualquier instalación ante la comunidad. Atención, la noche anterior por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, en el barrio Galán.